El gobernador de Veracruz es un hombre que se toma muy en serio su trabajo. Sí, de verdad, es impresionante. Véanlo y cómo responde profesionalmente cuando le preguntan sobre los nexos que tiene uno de sus compañeros con las farmacéuticas y sus millonarios contratos gubernamentales. Adelante, Cuitláhuac. ¿Por qué la Secretaría no respondió que era reservada la información? Simplemente no respondió. Cuando la información es reservada, se establece que la... Uy, qué grave que no respondió. Sí, dice el gobernador porque esa información... Bueno, gobernador, pero es en serio. ¿Es en serio esto? Es que nosotros... ¿Es en serio? ¿Es en serio esto? Una pregunta. Es que no me respondió, gobernador. Ahí te va. ¿Ya? ¿Terminás la pregunta? No, no la terminé. Usted se está burlando, gobernador. No, no, no me estoy burlando. Se está burlando porque... Parecía que se iba a burlar. No, 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 no. No vaya a pensar que se está pitorreando de la prensa. La culpa es de los reporteros. Lo que pasa es que se toman muy en serio los casos de desvíos de recursos. Digo, ni que fuera dinero de los ciudadanos veracruzanos, por favor. A mí me súper sorprendió la actitud de los reporteros. O sea, son jarochos. ¿Por qué no le dijeron? A ver, hijo de tu p***, madre, cabrita, p***o, come p***a y responde la ching***a pregunta, c***o. Eso me hubiera encantado, pero un gobernador queriéndose hacer el chistoso se me hace raro. ¿Quién se cree? ¿Javier Duarte? O sea, no entiendo. En otros asuntos, vamos a una entrevista con el presidente municipal de San Goloteo, Los Aguacates. Él es Huichilopozo y Choconoste. Adelante. Señor presidente municipal, ¿qué nos puede decir acerca de estos hechos, al parecer, de delictivos que lo vinculan con, al parecer, el crimen organizado? ¿Delictivos, crimen organizado? ¿Cuáles, cuáles? No se burle. No, no me estoy burlando. Solamente digo, ay, sí, ay, sí, con todo respeto, siguiente pregunta, güey. ¿Qué nos puede decir acerca de los desvíos de recursos de su gobierno que afectan directamente al pueblo? ¿Desvíos de recursos del pueblo? ¿A quién le importa? O sea, el asunto es que yo soy el gobernador, usted es la prensa, yo me burlo, usted se calla. ¿Cómo ve? Es lo de siempre. Siguiente pregunta. Oiga, usted no es gobernador, usted es presidente municipal. Me da igual, voy a llegar a ser presidente, e igual, ¿sabe qué? Usted es el lampa de la prensa. ¿Usted qué se siente? ¿Usted cree que es estandopero? ¿Qué tiene show? Mire, hace 10 mil años que le traen hasta acá, ya. ¿Vais a preguntarle algo más? Viene, pregúntale a los otros, p*** reporteros. Ya, ya, ¿qué? ¿Qué? Yo ya me voy de aquí, el carajo. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.